Hola, mi nombre es Cintia Caballero, soy muralista. Comencé mis estudios artísticos en el 2015 en el profesorado Lola Mora. Y bueno, hoy estoy laburando en el mural de la memoria. Las herramientas que utilizamos generalmente son pinturas, pinceles para limpiarnos. Y la financiación depende, hay murales que hacemos que son a voluntad. Por ejemplo, ahora estamos haciendo la restauración del mural de Kiki Lescano, que es un vecino que mató a la policía. Y es un mural gratuito, vamos juntando puchos de pinturas que nos van quedando, de laburos que sí son pagos o financiados por ministerios o por particulares. Los vecinos en el barrio siempre son muy participativos en los murales. Bueno, hoy estuvimos compartiendo con niñas que vinieron a ayudar. Y durante todas las jornadas de fondeo, de marcado, siempre vienen los vecinos. Tiene que buena onda tu mural, que lindo que está quedando. Y bueno, mensaje para los que hacemos oficios en barrios populares, es ir buscándole la vuelta, tratar de siempre organizarnos para tener la mayor cantidad de herramientas. Y luchar un montón. Acá hay que lucharla, no todo es pago. Hay un montón de cosas que es de pura militancia y hay que persistir y formarse.